Saludos mi querida gente y bendiciones también porque vamos a la otra feria y estamos aquí en la feria que pueden ver aquí es la calle vieja anterior que pasaba aquí me recuerdo de mi edad de mi edad se acuerda mucho las personas personas mayores y como para acá que pasaba el bus hace cuantos años 9 años este mando un saludo a todos los suscriptores de canal el salvador new que se encuentran bien por allá y bendiciones a todos continuamos aquí con el vídeo para el recorrido para de la feria a la feria y yo espero que les guste este vídeo y que están con todo a toda la gente quiero dar saludos también a mis hermanos a david a ismael a mercedes y a esteric y a cristina y a mi nieto también este amai y a mateo y a como que llaman otra niña lindsay y también a veronica también a la hija de mi hermana y que esperen que este que para la pasen bien a darwin también también hay cuñado también bruno marcelino también no empezó mucho rato también tancho tío tancho ay mi tío también que no se pierde con los vídeos también de los los vídeos de nosotros dejar de el sabor yo el sabor yo mi tío que se pone a estar en el sofá el allá viendo ya enrijo virginia y también hoy está también un saludo también que estamos olvidando que me recuerdo de ese lugar también y yo sé que esa persona se va a recordar porque también de mi edad es a celestino latino este gomé se encuentran en orfo virginia y me estaba olvidando que me dijo hay una saludada yo me recuerdo que esta frente de migración hasta la base militar ellos viven allí el el de cerca de la baja en el restaurante para el restaurante que trabajan ellos allí y saludos para 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 todos los objetivos también para el destino y que la pasen bajando bien bueno avanzamos y por la calle vieja miente en la puebla gente continuamos aquí en la feria de la puebla recorrido más conserva aquí conserva conserva vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta hora hay gente ya hay gente ya de las ocho o las nueve o las diez ya entre más tarde podemos estar viniendo aquí temprano como a las ocho ya acá más conserva mire vamos a ver la otra es la gente es la gente la gente con el a a ¿Esta no ocupa llavero? No, esta no. No ocupa llavero. No. Gracias. ¿Qué más es aquí? Olorzita, miren qué bonita. Tiene gorra con las niñas. ¿Qué estás pidiendo con todo, don José? Sí, está con todo aquí. Matruces, metieras aquí. Hay gente que ahorita con cajas. Más conserva, don José. Hay gente que conserva bastante. Sí, conserva bastante. Hay gente que hay con acería. Miren, don José, lo que hay aquí, miren. Muchos recordarán esto cuando estaban jóvenes. Sí. De la infancia, cuando compran los bucelos para la guerra, don José. ¿Te acuerdas cuando estaban los niños? Miren, compran esto con palinas. Aquí está el NIC recortado, mi gente. Ahí está. Un recuerdo. Aquí están los hagas, por ejemplo. Aquí está el NIC recortado. Aquí está el NIC recortado. Para jugar nada más. Esto es para jugar. Aquí están las pistolas de palinas. Aquí están las pistolas de palinas. Aquí está el NIC recortado. Sí. Bastante juguetes aquí. Miren esta máscara. Compré una vez este para otra gente, miren, miren. Aquí está con todo, miren. A ver, el guazón. Bastante. Aquí está con todo. Ah, ahí está bonito. Ahí están las pulseras, miren. Lo que hacen para la novia, miren. Aquí están los villaveros, pulseras. también un cuadro de la Virgencita, es bonito ¿de qué tal y edad? un poco de todo, está bonito aquí están los bolsos de Guatemala ya son bonitas las bolsas están los hombreros de militares los hombreros de soldados están los soldados de militares también están las bañaletas aquí están todas las muchachas para que se... de los abanicos, agarre una de ellas agarre una de ellas para que se... ya es el viento ya es el viento para que pueda calor avancemos la puebla mi querida gente está bonita la feria entre más tarde vamos a hacer más gente viernes más tarde va a estar más enumeración de gente nosotros venimos temprano porque no queremos estar entre medio de tanta gente entonces tratamos de evitar un poco eso entonces por eso venimos temprano a grabar estos videos empieza a llegar la gente ahorita mire vamos a ver, licuado licuado, costada plátano, papita un poco de todo ahí aquí es la salida que va a parar aquí es la salida que va a parar junto bueno mi gente aquí vamos a acabar a ver una vaca chula de vaca aquí es una lecherilla lecherilla viene queso, viene toda cosa la iguana la vaca la guana la vaca ordeña la guana la vaca para cada leche entonces aquí venden también pescado jose también venden pescado tenemos peces aquí está la pilapia aquí vienen pilapia fresca si usted quiere comprar no está bien entramos aquí mi gente en queso puebla la original se llama esta este local aquí donde está sentado en navaquitos y ahí está el pescado adentro está la pilapia también quiero ver el precio de la pilapia y todo eso para que ustedes vengan a comprar aquí mire don jose pilapia mire chula de pilapia ahí están y mire aquella está triste mire que hay una grandota creo que les pegan está grande esta pecera preguntemos el precio del libre pilapia mire la cabeza mire la cabeza mire como que es real queso puebla el original pueden venir aquí a comprar queso cualquier cosa hay un poco de todo aquí hay de todo aquí la pilapia esta pilapia le quiero preguntar porque esta se mira la morena mas gorda muchachos y esta pilapia que se mira así que se mira toda mas color mas morena y mas gorda cual la diferencia que es de otra especie esta pilapia que se mira mas gorda y mas morena mas morena es como un de mismo color porque en la tarde ellas cambian de color se ponen como mas chelita y la libra y la libra es de distinto color pero ella cambia de color entonces si cambia es como los camaleones que cambian de color si cambian de color si puede estar escuchando mi querida gente yo no estaba explicando que cambian de color si se pone blanca y como negro en el tipo de hora dependiendo de la hora queso y pescado vendemos lo que es queso puebla queso puebla original que se llama el lugar aquí se llama el establecimiento y el libre de pescado cuanto le da? le cuesta 1.60 la libra 1.60 esta comodo? esta comodo porque si pasamos con unos amigos y viven a traer unas libras dejamos el carro abajo pero en calidad me salieron unas pilapias esta que esta aqui esta como que es como que es el algodon blanca así me salieron también damos al mayoreo cuando lo pongan de 10 libras le podemos dar un precio mas mas comodo bueno voy a estar escuchando mi gente es una persona que quiere venir a Tocón para tener car con todos los poderes pueden venir aquí al Quilibre otro día que venga yo me voy a llevar a Molena ¿cuál dirá usted? esta? esta buena para los opos esta buena para los opos hay de 1.5 libras cada silapia hay de 1.5 libras 2 libras y hasta de 3 libras hay al gusto del pie bueno esta bien bueno mi gente la que tengo que comprar aqui queso puebla el original entonces esta bonito aqui voy a adquirir el pilapia enfrente de la comercial quintero se encuentra queso puebla esta bonita la boquita esta bien si esta bien bonita mi querida gente nos despedimos de aqui de la puebla ciudad de dolores espero que les haya gustado los videos que hicimos aqui los videos de las 2 series esperamos que les haya recordado el lindo lugar mi gente si mi querida gente espero que estos videos les guste que aqui se pueden ver aqui estamos en la galería de la vida de dolores la puebla y ahi en la calle para donde vive don elmer por aqui donde vive don elmer por aqui donde vive don elmer si les quiere no olviden suscribirse al canal darle like compartir los videos con ustedes sociales si les quiere bendiciones bye